Antes que permitir se limite la libertad de expresión, prefiero abandonar el gobierno. Así lo afirmó el presidente Carlos Menem en la Quinta de Olivos, sin oportunidad de recibir a los periodistas acreditados en casa de gobierno con motivo de celebrarse el Día del Periodismo. El ambiente distendido permitió también la participación de un cantante de tango y al propio presidente entonar algunas estrofas. Durante el encuentro, el presidente de la Nación fue consultado sobre diversos temas. En principio, desmintió cualquier acción judicial contra Gerardo Romano y su espectáculo por las críticas que se lanzan a la primera magistratura. Por otra parte, se preocupó por la situación de los trabajadores del Expreso, donde han quedado 150 familias en la calle. Se puede solucionar en alguna medida el problema de estos colegas de ustedes que necesitan trabajar como lo venían haciendo. Espero que también se solucione de ser posible el problema de este diario. ¿Cuál es su opinión con respecto a la decisión de la Cámara? El tema del Chichero, quiero preguntarle. Mi opinión ayer, yo creo que esto es pura y exclusivamente de competencia del Parlamento y en este caso de la Cámara de Senadores. El Chichero dijo que usted lo había dejado solo. Yo no he dejado solo a nadie, yo no puedo interferir en las decisiones que tome el Parlamento de la Nación. El doctor Ankeloch, que es mi amigo, me dice, ¿qué es lo que puedo hacer dentro de lo correcto? Dentro de lo normal yo lo haría, pero creo que no corresponde, es un poder distinto. Abrazaría tu ilusión para llorar a tu amor. Gracias. 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 Gracias.